Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal. De nuevo estamos aquí, una nueva semana. Miércoles, vídeo de novedades y unas cositas para afrontar esta vuelta, este septiembre raro, esta vuelta al cole que nos trae a todos de cabeza. Os traigo unos conjuntitos súper chulos para afrontar esta nueva época, esta nueva rutina, esta nueva realidad. Antes de nada, periodo, disculpa si hablo flojito o si no se me escucha bien, pero estoy afónica. Me he quedado afónica y bueno, va a costar un poquito que hoy me escuchéis, pero yo voy a poner todo de mi parte. Así que bueno, como os decía, os invito a quedaros y suscribiros si es la primera vez que veis este vídeo y a quedarte por aquí, que traemos cosas súper bonitas de nuestra tienda online www.patriciacortez.com y bueno, voy a empezar a enseñaros cositas porque como os digo, traigo un muy poquita voz y no me quiero quedar sin ella. Así que, dentro vídeo. Bueno, como os decía, hoy vengo un poquito perjudicada de la voz. Ya, los que me conocéis de hace tiempo ya sabéis que yo tengo mi punto flaco ahí y bueno, pues, hemos pasado unos días un poco raros y me ha afectado ahí. Así que nada, de todas formas, yo voy a enseñaros las cositas nuevas de esta semana y os pido disculpas de verdad por si lo escucháis mal o os... Bueno, resulta raro, pero os voy a enseñar las novedades que era lo que venimos, que es lo importante y mirad qué conjunto más chulísimo os traigo nuevo. Ya sabéis, llevo algunas semanas diciendo que el punto de este año viene muy muy fuerte, viene en combinaciones muy diferentes, ya os he enseñado algunas. Y hoy os traigo esta nueva combinación, que es el pantalón palazo, cortito, es de talla, es súper alto. Mirad, me meto un poquito el top por dentro, que también es de punto y mirad cómo queda, recoge súper bien, es de un tejido súper súper bueno. Ya sabéis que el punto aquí es de máxima calidad. Y bueno, en la parte de arriba lleva este kimono, esta chaqueta de punto que termina así como un poco redondeada y que nos viene genial para llevar en conjunto con el pantalón y para ponernos con un top blanco también y un pantalón vaquero de mil y menos formas diferentes. Así que bueno, como os digo el conjuntito, os voy a enseñar los colores que vienen, que vienen más de un color. Este color es el azul, preciosísimo. Viene talla única, da talla extra equil, sin problema. El pantalón, mirad, es de muy buen punto y además da muchísima talla. Y el top, el top es de trianta ancha, como veis, un top cuadradito por delante y por detrás es igual. El larguito lo podéis llevar si queréis así por fuera, que a mí también me gusta más. Sobre todo era para que vierais el alto del pantalón. Y el top también viene talla única y también da muchísima talla, sin ningún problema. Es de muy buen punto también y da bastante talla. Así que como os digo, os voy a enseñar los colores. El conjunto nos viene también en este tono coral, preciosísimo. Mirad, como os digo, el kimono y el pantalón, que da muchísima talla. Mucha, mucha talla y además, como veis, es un punto súper bueno, de mucha calidad. Muy, muy suave, que también es importante en este equipo de conjuntitos, que sea suave y cómodo de llevar y que no pique ni de calor. Así que color coral también. Y en este tono verde, como yo llamo a este tono siempre como verde esmeralda, porque no llega a ser verde-verde, pero tampoco es azul. Es un tono súper bonito. Y como os digo, pues como veis, el kimonito por un lado, su pantaloncito a juego, que da mucha talla. Y como veis, es un conjunto de talla. Bueno, lo siguiente que os traigo es este conjuntito que estaba deseando que nos llegara para traeroslo, porque me parece súper combinable, súper chulo. Mirad, viene en la parte de arriba con estas sujaderitas, con las bolsillitas aquí a los lados, lleva esta parte de abajo aquí, como si me haces puesta una camiseta, su gorrito, y en la parte de abajo es una faldita, este ejido de felpita, con esa rajita detrás, chulísima, yo la llevo con la cuña puesta, porque estaba ahora mismo con ella puesta, pero con una esconver queda súper, súper, súper chulo. Es diferente porque no es la típica sudadera, como a lo mejor un legging o un pantalón de chandar, sino que es con la faldita y entonces queda súper, súper chulo. Este viene color único, en este verde botella, que me encanta, bueno, es kaki más bien. Y bueno, viene talla única, la talla está 42, viene como veis con la muñequera, digamos, con esta parte así un poquito más estrechita, y bueno, empieza a venir ya día fresquito, parece que el tiempo va a cambiar por fin, por lo menos por aquí, ya sé que más arriba hace ya más fresquito, y vamos a empezar a ponernos este tipo de cositas, y este conjunto es de 10. Bueno, lo siguiente que os traigo es de esas prendas que a mí me pirran, porque son súper, súper ponibles. Mirad qué vestidito de corte mide más chulo, mide, mide, más chulo, porque es por debajito de la rodilla. Lleva estos cortes así, haciendo como si fueran volantes, pero sin serlo, porque como veis, en lugar de dar volumen, lo resta completamente. Y bueno, tiene el cuellecito así, un poquito de pico y un poquito redondo. La manguita viene larga, ya para esta época. Yo la llevo aquí completamente remangada, y aquí, pues como yo la suelo remangar. Y bueno, pues como os digo, favorece muchísimo, da talla hasta doble XL sin ningún problema, mirad todo el tallaje que da. Es comodísimo, es de un algodón además súper bueno. Y os lo enseño en este tono coral, y os enseño los dos tonos que también tenemos. A ver, por aquí los tengo. Por un lado tenemos en el tono gris, este gris aspeado súper, súper chulo, muy de esta época, muy combinable, por ejemplo, con blanco, con bamba blanca y con ver blanca, me encanta. Súper chulo. Y el negro, 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 normal, con el mismo corte, como veis, ya os digo que es un algodón, ojalá pudierais tocarlo. Monísimo, los tres colores, no me digas que no. Coral, un poquito más encendido. Este gris, muy, muy ponible, muy combinable. Y el negro, que ya sabéis que es un fondo de armario siempre. Así que, como os digo, un vestido de 10, del que no te puede faltar en el armario, porque es para ir súper, súper cómoda. Y que si te lo pones un poquito con cosas más básicas para todos los días, y si te lo arreglas un poquito con una cuña o con un tacón, te lo puedes poner perfectamente para una cena o para lo que quieras. Así que, otra propuesta que os traigo, que como os estaba diciendo al principio del vídeo, cada una es increíble. Bueno, siguiente conjuntazo que os traigo, que este me encanta. Mirad, ya no está blazer, no puede faltar ninguna colección, completamente forradita, con la manga remangada, hombreras, con las solapitas, son elásticas, dan hasta talla 42 aproximadamente, súper, súper bonitas. Y os voy a enseñar los colores, este color es el verde agua, y además de verde agua, las tenemos en color camel, que no puede faltar, mirad qué corte tan bonito tiene la chaqueta, y en color teja, llamaría yo este, porque no llegase coral, pero tampoco es rosa, es más bien, como veis aquí en la pantalla, es un color como calderita, súper, súper bonito, mirad qué tonos más bonitos, qué tonos más otoñales, el verde agua también. Y bueno, como veis tiene un corte espectacular, la talla está a 42, como os decía, yo me la voy a quitar para enseñaros lo que yo he puesto debajo, que también es novedad de esta semana, y que también me encantan, y son, por un lado, esta preciosísima camisa, de sedita, súper bonita, mirad con los cuellos, súper levantados y anchotes, de estos que dan mucha elegancia, lleva los dos bolsillitos aquí a los lados, su puñito con botón, pre, pre, voy a decir preciosísima, y perfectísima, y lo he mezclado todo. Y, y bueno, yo la llevo metida por dentro, como veis por el tapo, tiene su pinza, la típica camisa, eh, fondo de armario, que te puedes poner, de 40.000 formas distintas, viene talla única, la talla está a 42, y lo he combinado con este nuevo pantalón, vaquero, talle súper alto, push up, que queda impresionante, y recoge de maravilla, es corte palazo, es ancho así del muslo, esta parte queda un poquito más pegada, y ya luego la rodilla se abre, no llega a ser campana, eh, este viene por talla, viene desde la S, eh, hasta la XXL, que es 46, de 36 a 46, como os digo, elástico, recoge, ya lo podéis ver, push up, lo tiene todo el pantalón, así que, conjuntazos de 10, tanto la blazer por un lado, como la camisa, como el pantalón, lo tenéis todo en la web, y vamos por el siguiente. Bueno, mirad ahora qué pasada de vestidos, traigo preciosísimos, este tipo de vestidos, a mí me encantan, porque los llevas, te los pones encima, te pones cualquier zapatito, y ya van vestidas, mirad, tiene el escotito redondito, mirad, qué estampado tan bonito de flores tiene, este tiene el fondo azul marino, lleva, los botoncitos son de pega, el vestido está completamente cerrado, lleva este, esta blondita así en el filito, luego la manga, como veis, es agulladita, y lleva, la goma, así en la muñeca, yo, ya sabéis, que me remango todas las mangas, la manga está un poquitín levantada, como veis, luego lleva este corte elástico, aquí en la cintura, de abajo del pecho, que hace que detallita, la talla está 44, sin ningún problema, y, bueno, pues como veis, también tiene el largo perfecto, para ir comodísima, para llevarlo como queráis, planita, con botín cortito, que ya mismo no lo ponemos también, y de cara más adelante, pues con una media oscura y una chaqueta, y ojos perfectísimas también. Así que, como os decía, la tallita es de una gasita, está forrado, precioso, y os voy a enseñar, los otros dos colores que lo tenemos, bueno, no me digáis, que esta semana, no venimos a tope, de cositas, y con colores distintos, y con todo, decidme en comentarios si os gusta así, y bueno, tenemos en este tono marroncito, con las mismas florecitas, pero con el fondo marrón, es como entre un marroncito y un mostaza, preciosísimo el tono, y mirad este, que es como un verdecito así, no llega a ser verde agua, pero tiene un verdecito claro, súper súper bonito, es el mismo verdecito, que os decía, del conjunto de puntos, que no es ni turquesa, ni celeste, ni azul, ni, es un color a intermedio, y si alguien sabe cómo se llama ese color, que me lo diga en comentarios, por favor, y bueno, mirad qué buenísimo es, con sus botoncitos, ahí con su blondita, la manguita, como veis, el hombro un poquito levantado, la verdad es que es una pasada, y es de los típicos vestidos, que yo me pongo, así de ser. Bueno, y por último, volvemos al punto, para cerrar el vídeo, y mirad qué preciosidad de vestido os traigo, es un vestido de punto, como veis, con una calidad espectacular, sienta súper bien, porque disimula muchísimo, y lleva este frunce, así en el escote, el escotito es de pico, la manguita cortita, lleva este frunce aquí, que lo hace súper diferente, luego en la parte de abajo, como veis, lleva una franja, así como, estoy súper espesa hoy, así como de rayitas, como el final de los jerseys, por detrás es lisito, queda buenísimo, yo este, como lleva mucho cuello abierto, de pico, sé que voy a tender a ponérmelo así, con el hombro al aire, pero no me digáis, que no tiene un rollazo increíble, con el hombro tapado, con el hombro tapado, con el hombro al aire, queda súper chulo, y bueno, el primer color que os enseño, este es frambuesa, que me parece idealísimo, un tono súper distinto, pero lo tenemos en otro, dos colores, también súper bonitos, en este gris, mirad que gris más chulo, súper tendencia ahora, en esta época, y en este khaki, también súper súper bonito, mirad que tono más bonito, y qué corte tiene el vestido, más favorecedor, por aquí veis, lleva la manguita a esta, tontilla, que ya sabéis que le llamo yo, con el escotito de pico, con su frunce aquí, ya veis que veis, el punto, la caída que tiene, espectacular, de muy buenísima calidad, y queda, como podéis ver puesto, súper súper bonito, con un largo, que para mí es perfecto, y, eh, decíos que viene talla única, hasta aquí, y quiere sin problema, porque es un punto de mucha calidad, y ya veis, como da muchísima talla, sin deformarse, y la verdad es que queda, espectacular, no sé qué me decís vosotras, pero para mí, se ha convertido ya, en un preferido, de esta nueva colección, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado muchísimo, las novedades, eh, menos mal, que me ha pasado justo, lo contrario que pensaba, pensaba que conforme iba, avanzando el vídeo, me iba a ir quedando sin voz, pero me ha pasado lo contrario, conforme ha ido avanzando el vídeo, se me ha ido viniendo la voz arriba, supongo que es de la emoción, de enseñaros estas preciosidades, que ya sabéis que yo me pongo, como si fuera una niña, el día 6 de enero, así que nada, espero que os hayan gustado muchísimo, las novedades, como os digo, como veis, vienen colores, vienen tallitas, viene de todo, deciros que, aunque hayáis visto, hoy, mi ojo, que aunque hayáis visto, los colores aquí, también en el vídeo, en la web, tendréis fotos, de cada uno de los colores, y voy a procurar también, grabarlo, en estos días, para stories, grabarme con cada uno, de los colores, e irlo subiendo, para que podáis ir viéndolo, aunque, si queréis hacer pedido ya, para no quedaros sin ellos, que ya sabéis que vuelan, que la semana pasada, con el conjunto boge negro, fue la locura, se agotó, y además está agotadísimo, en fábrica, ya sabéis que tenemos, camel y azul, y, lo he dicho, que andéis rápidas, que tenemos que reponer el armario, para el otoño, para esta nueva temporada, y, y nada más, deciros eso, que si queréis, en alguno de los otros colores, vais a ver la foto, en la web, sin problema, y nada más, mandaros un besazo enorme, mandaros mucho ánimo, a los mayores, a los profes y a los peques, con esta vuelta al cole tan rara, y bueno, llenadnos de positividad, que seguro que todo va a ir bien, y tened mucho cuidado, como siempre, porque no nos queda otra, así que un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo, y mil gracias por estar ahí, adiós, y mil gracias, Gracias.